Bueno Valentina, una muy buena noticia este año. Tiene que ver con tu participación, con tu experiencia en el tema del patín. En pocas horas te vas otra vez a Europa, a Francia, a competir con la selección argentina. Contanos un poco. Bueno, nosotros salimos el martes a las 3, sería lunes a la madrugada, y volvemos el 19. Perfecto, bueno, ¿qué van a hacer puntualmente? ¿Qué van a presentar? Bueno, nosotros este año entrenamos para la categoría de show internacional y precisión internacional. Que show volvimos este año, porque antes también se hacía, Milenio empezó compitiendo show internacional, después siguió con precisión, y ahora hacemos las dos categorías juntas. Bueno, ¿y con contingente cuántas chicas son? Somos en show 24 y en precisión 16. Que las que patinamos en precisión, hacemos show, las 16. Y de la categoría juvenil de Milenium, subieron hecho chicas. Buenísimo. Así que estás preparada, ya lista, seguramente con toda la emoción de volver a viajar y hacer una buena presentación y que todo salga bien como en China. Sí, sí. Es lo que más esperamos. En show obviamente esperamos lo mejor, no esperamos ser campeonas del mundo, pero sería lo más lindo. Pero en precisión no queremos perder la identidad. Claro. Bueno, contame un poco cómo es la rutina de todo este trabajo que has venido haciendo a lo largo del año. Bueno, yo entreno los miércoles, los viernes y todo el fin de semana. El año pasado entrenábamos de 2 a 6 de la tarde. Este año son muchas horas. Hay veces que entrenamos de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche porque hacemos las dos categorías. Ya frenamos para comer algo rápido y seguimos porque no nos alcanza el tiempo. Bueno, ¿esto lo estás haciendo en Casilda, en entrenamiento? Sí, en Casilda. Así que estás viajando permanentemente. Sí, sí. Bueno, ¿y allá dónde están haciendo el entrenamiento? Y nosotros entrenamos en el Casilda Club esos días y yo ponerle las que somos afuera los fines de semana cuando tenemos los 3 días y esa cantidad de horas nos quedamos a dormir ahí. Bien. ¿Estás todavía en Milenium? Sí. Bien. ¿Y a partir de Milenium en la selección? Sí, sí. Bueno, y me decías que hay unas reglamentaciones nuevas que tienen que ver con todo el tema de patín. Sí. El reglamento de ahora cambió en precisión. El año que viene va a cambiar en show. Cambió en el sentido de que es más todo danza, que no lo va a entender la gente, pero nosotros sí lo entendemos, que el año pasado era más todo... o sea, no es lo mismo Milenium a lo que era antes a lo que es ahora. Era algo que las chicas se saltaban las cabezas, todo eso. Bueno, eso no se puede hacer más. Ahora es todo trabajo de piso, con filo interno, externo, todo con los patines. Todas las especificaciones que conocen ustedes en lo que hacen el trabajo que tienen que ver ahora con cambiar prácticamente toda la coreografía de lo que sean antes de lo que van a hacer ahora. Claro. El reglamento está basado ahora en lo que se hace en el patinaje sobre hielo. Y lo quieren poner sobre rueda. A eso. Bueno, llegás a Francia el martes, ya vas a estar allá. ¿Cómo comienza toda la actividad? ¿Cuándo son los días puntuales que tienen que trabajar? Y nosotras vamos a entrenar, supongo que... Nosotros competimos el 5 precisión y el 13 show. Y el 13 de octubre competimos show. Así que nosotros siempre vamos a una pista a movernos antes de competir. Bien. Valentina, ¿todo esto en París no sale de ahí? No. Nosotros, el Mundial Este es en... No es en París, es en... No, es en la Vendée. Ah, perfecto. O sea, un lugar cercano. Sí. Bien. Así que, bueno, entonces, la mejor de las suertes. Ya tendrás todo preparado, todo listo. Las últimas horas acá en la Argentina de entrenamiento para embarcarte y hacer esta presentación con la selección. Sí, sí. Bueno, ¿y quién es el entrenador? Jorge Menichelli. Ah, como siempre. O sea, él sigue todavía llevándole ese un poco todo el tema. Y, bueno, las profesoras que nos ayudan que es Florencia Pabioti, Cecilia Liendo, Flavio Canto y, bueno, nuestro preparador físico que es Rodrigo Montanari. Bueno, estarán todas emocionadas por esta nueva presentación. Es una nueva forma, en este caso, de representar a la República Argentina. Así que, seguramente, va a ser una jornada de mucha emotividad. Cuando las anuncien, cuando participen y, bueno, cuando tengan la posibilidad y la suerte de tener una buena premiación. Sí, esperemos que todo salga bien. Esperamos lo mejor y vamos a dar lo mejor por la Argentina, que es lo que siempre queremos nosotros, que la Celeste y Blanca estén lo más alto. Bueno, te deseo el mejor de los éxitos. Seguramente, cuando vean la nota, toda la comunidad de Chañera y la región también va a estar pendiente de este buen resultado que van a tener ustedes en Francia en esta presentación de la selección argentina de patín. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias.